Que se escuche fuerte y claro el nombre del violentador, diputado Juan Luis Caso Hernández. Tú eres un violentador de mujeres. El espacio que yo ocupo no me lo diste tú, me lo dio la gente, me lo dio la ley, y tú no puedes estar por encima de la misma. El día martes primero de febrero de este año me citó en su oficina para amenazarme y pedir mi renuncia como integrante del Comité de Administración del Congreso. Me dijo, no te veo capaz de ocupar el cargo, y dijo que él podía hacer lo que quisiera contra cualquier mundo. Usted está muy equivocado, diputado. Al parecer no conoce la ley ni conoce la época en la que vivimos. Y veo que tampoco conoce los principios de Morena, porque es el pueblo quien pone y es el pueblo quien quita. No un macho, no un misóquilo. Diputado, mientes cuando dices que eres un aliado de las mujeres, o eres un peligro para las mujeres. Debes ser sancionado y jamás ocupar un espacio de representación, porque pones en riesgo cualquier mujer en el Estado. El día martes primero de febrero del año 2022, el violentador Juan Luis Caso Hernández me amenazó y amedrentó para exigirme renuncia como integrante del Comité. Que los tiempos del machismo político ya se acabaron. Me veo obligada y presionada para renunciar a mi grupo parlamentario mediante amenazas, intimidación y peligro a mi integridad física. Él y la vicecoordinadora ejercieron claramente una acción discriminatoria en mi contra al privarme del ejercicio de mis derechos de representación política. Delito por el cual debe ser investigado, sancionado. Por mi parte, acudiré a todas las instancias oportunas para que esto jamás se vuelva a repetir. Sostengo que mi testimonio sirva para que todas las mujeres del Estado y el país denuncien cualquier acto que impida su desarrollo pleno como mujeres, trabajadoras, profesionistas y políticas. Ya basta. Ni una más.